en desarrollo estamos aquí compañeros iván luís la gente pendiente del programa bueno bien acalorado esto no interesante pero muy bien muy bien esas mujeres en primera en segunda lectura aprobaron se envía comisión para aprobar en segunda lectura el proyecto de fp 30% se conoció en segunda lectura que corrijan señores una de las cosas que yo más propongo aquí y que mantuve muy en control en la pandemia es confirmar las informaciones no me interesa dar primicia no me interesa me interesa decir la verdad entonces no nos desesperemos en dar las noticias ni me den informaciones que no estén confirmadas por favor con relación a ese presupuesto déjame decirte que ellos hicieron hoy justamente lo que no hicieron cuando se le dio en primera lectura 24 horas y fue aprobado no se envió a comisión y necesitaban dos días para estudiar ese presupuesto complementario ahora si se hizo lo correcto porque lo mandaron a comisión por favor vamos dime ruskin vamos a escuchar lo que ocurre en la cámara de diputados yo pensé que estaba tocando alguien una puerta hasta iba a abrir el estudio aquí también sus pantallas lo que están viendo su pantalla el sistema este de conteo electrónico que hay en la cámara de diputados expliquemos para qué están votando si de nuevo si ahora ahora mismo no sé cuál de las medidas está presentada cuando cuando entramos en vivo ya pasó lo que la de especies en vivo lo que está presentando eso es en vivo totalmente una lectura bueno en la cama en el proyecto el proyecto de ley si esto no estás aquí de la cámara diputada en twitter dice es aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta el 30 por ciento de los fondos acumulados por los trabajadores en las afp para dinamizar la economía familiar en estado de emergencia bueno lo último que lo último que lo último lo último lo no sé si ese tuit esté correcto o no es de la cámara de diputados bueno lo último que leí es que precisamente el impasse viene por una confrontación para modificar el lo que iba no modificar la agenda y que dentro de esa modificación había una modificación para que no entrara o si entrara a lo de la fp al final como salió la votación vamos a esperar esa confirmación correcto no la tengo estamos dando una noticia preliminar claro vamos a esperar que colgó la cámara de diputados en twitter y no es un hackeo y no lo creo el listín diario dice que se aprobó en segunda lectura ahí está entonces ahora segunda lectura lo que yo digo pasa ahora al senado de la república donde también tendrá que tener dos lecturas de germán no es no necesitarle ni una coma para que pueda ser aprobado el senado le puede modificar ahora que volver aunque sea una coma tiene que volver a la cámara de patra otra vez o sea que oye nosotros hemos luchado con esto desde el día cero con esto de la pandemia y rebatiendo muchísimos intereses y hasta empresarios que nos han llamado y hemos estado ahí fíjate que yo he dicho quizás no al 30 por ciento porque yo entiendo la parte de la macroeconomía y todo pero hay que darle algo a la gente que con su sudor hay un buen sonido hay que decir que es muy difícil que un proyecto pase de una cámara y no haya una idea o algo que muchas veces para robustecer y la 8701 no pero siempre algo hay que ponerle o quitarle entonces cualquier cosa oye bien una coma solamente que le varíen a como llegó de la cámara diputada o en el senado tiene que volver tiene que volver otra vez a empezar de nuevo como que no pasó nada yo quiero en estos dos minutos finales que me permitan yo quiero que vean este vídeo es la ley claudio creada por grimer e inspirada en uno de sus mejores amigos pero no por ser uno de sus mejores amigos simplemente sino porque su historia realmente es conmovedora y esto fue lo que inspiró a grimer justamente a basarse en esa historia para crear esta ley si podemos ver este pedacito la historia de claudio mi nombre es claudio marmoledos y te quiero contar mi historia yo he llevado una vida normal con mi familia y un día que fui a visitar mi prima la doctora carolina de la cruz nefróloga ella se fijó que mi cuerpo estaba hinchado haciéndome un examen rápido determinó que yo podía padecer de la enfermedad de glomerulopatía con mucha tristeza ella me dijo que sufría de esa enfermedad al cabo de unos dos años de padecer y de luchar de acabar con mi patrimonio caí en diálisis en la diálisis fue terrible me puse en lista de espera como se ponen todos lista de espera en que aparezca un riñón familia mía que larga todo hicieron la el intento de poder sólo pudo elías marmolejos que fue quien finalmente pudo donarme un riñón porque no hay una legislación clara es que estoy apoyando a grimer méndez en su iniciativa de la ley claudio que es una ley para ayudar a esa 2000 personas que entran cada año al proceso de diálisis una verdadera ley de trasplante y donación de órganos lo que más sufrimiento me dio de todo está esta situación mía fue el estado con lo que pasó uno de mis hijos de mis tres hijos que fue quizá en el colegio me llamaron una mañana el niño había tenido un episodio terrible la expresión en sus otros fue que él estaba sufriendo mucho por la enfermedad en el primer contra yo no le deseo esto a nadie por eso estoy de acuerdo con la propuesta de grimer mente la ley claudio de trasplante y donación de una estoy luchando precisamente y por eso fue que luché hasta ahora porque quiero levantar mi familia cuando conmovedor testimonio una historia esa es la verdadera historia si me quitan ese fondo por favor de verás en tu compañero roque compras no no fue yo tanto de una encuesta miren esa es la historia real de un hombre de trabajo y de familia yo lo vi al borde de la sepultura prácticamente porque no hay condición en este país y la ley claudio va a venir a ser una gran transformación cultural de cómo podemos dar vida después de la vida inclusive a través de donación de órganos eso tenemos que enseñar una nueva generación de que podemos dar vida realmente la ley claudio necesita el concurso de toda la comunidad médica también la cultura de la fe que a veces se supone en algunas cosas por fe y a toda la sociedad dominicana y médica vamos a impulsar y abrir un debate con varios foros para ver cuál es la mejor ley que podemos sacar estamos contigo nos unimos a esto que dios los bendiga a todos hasta mañana así con la ley claudio una propuesta de grimer méndez nos vamos mañana dios mediante nos vemos uso de mascarilla será obligatorio para controlar propagación de coronavirus en el país su incumplimiento podría ser sancionado con multas 175 infectados por coronavirus se encuentran ingresados en cuidados intensivos